Bueno, esta es una canción vieja, eh, es una canción vieja desde el lugar de donde yo vengo. Eso es la palabra en sol. ¡Síganos, cambio! Bueno, y no quiero yo pasar, en cuanto no lo oscuro, escandalemos al caminar. Nos sentamos en un banco que contento estaba yo, cuando intentamos hablar, y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya saltó? ¿No, no? ¿Se saltó? ¿Tal vez? ¿Qué pasó? Mi cabeza ya giró, y en mi pecho se me cae salvo. ¿Por qué? Ella es un vampiro, ella es un vampiro, ella es un vampiro, aunque no tenga juicio. Ella es un vampiro, ella es un vampiro, ella es un vampiro, aunque no tenga conmigo. Nada le hacía a la juicio, pues era normal, me metré, puse un picotero, no le hice mal. Y con el agua bendita no la pude yo rociar, ahora no hay quien nos salve, soy su víctima. Y me metí cuenta que el pecho se me cae salvo, y me metí cuenta que el pecho se me cae salvo. Y el camino mataría y guardaría su piedad. Ya se fue, babá, me marcó, babá, con placer, babá, con dolor, babá. Mi cabeza ya giró, y en mi pecho se me cae salvo. Porque ella es un vampiro, ella es un vampiro, ella es un vampiro, aunque no tenga conmigo. Ella es un mentiro, ella es un mentiro, ella es un mentiro, aunque no tenga conmigo. Yo, babá, me marcó, babá, con placer, babá, con dolor, babá, mi cabeza ya giró, y en mi pecho se me cae salvo. Porque ella es un vampiro, ella es un vampiro, ella es un vampiro, aunque no tenga conmigo. Ella es un vampiro, ella es un monstruo, ella es un vampiro, aunque no tenga conmigo. Ella es un mentiro, ella es un vampiro, ella es un mentiro, aunque no tenga conmigo. Tal vez no comprendan este tipo de música Pero a sus hijos les encantará ¡Gracias!